Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en la Trilateral War, en Last Roman Con Belisario, vamos a seguir nuestra campaña para intentar conquistar el norte de... De África En el otro capítulo derrotamos al ejército vándalo Uno menos Quedan aquí nuestros amigos Que si lo juntas, no son tantos A lo mejor lanzamos una ofensiva Creo yo En el siguiente turno, que esto esté construido La lanzo Soy un shadow Prado para la batalla Uy, está haciendo algo Se ha retirado hace cartao Se ha retirado hace cartao ¡Suscríbete al orden! ¡Nos estamos preparando a la guerra! ¡Maldito! 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 ¿Tienes más ordenes? ¡Nos apagamos por la batalla! ¡Maldito! ¡El demonio hace trabajo para las manos idolas! ¡Nos apagamos por la batalla! ¡El demonio hace mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira ahí viene un ejército del... ...del imperio Vamos a adoptarlo... Así vamos a ponerlo así. Ahora no debería ser difícil. Pero he logrado. ¡Por la muerte y la honra! ¡A la victoria! ¿Estás listo por ordenes? Voy a eliminar uno. Si no me quedo en bancarrota. Por lo menos ese turno. ¡Uf! Vaya paliza le han dado al pobre. ¡Vaya paliza! ¡Ojo! ¡Ahí vuelve! No hay suficiente fondos en tu tránsito para construir algo en este turno. Increase la tasa y la negociación, o despegue las fuerzas armadas redundantes. ¡Escuchas, Lord! ¡Nos van a escapar! ¡Que timo! ¿Yo que quería asediarlo? Pues nada. ¡Por la muerte y la honra! Ya tienes un puerto. Se le van a revelar. ¡Que bueno! ¡Ready for orders! ¡Ready for orders! Se los ha cargado ahí en el agua. ¡Pimpa! Ahí está. Desembarcó. Un ejército por fin. Pues me voy a cargar yo a los rebeldes. ¿Vale? ¡Vale! 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 Uy, Cartago y Cartago. Uy, Cartago. A ver, tampoco me quiero quedar muy, muy lejos por si le atacan la ciudad. Me voy a poner ahí. Que terminen de construirse los edificios. Y atacó Cartago. Capital. Con eso... Madre mía, que matanza está haciendo. Mira, se van todos. Están yendo. Le han abandonado. Ojo, ha perdido. ¡Está listo para las ordenes! A este tío le da igual todo también, ¿eh? Va a ir a conquistar a su aventura. ¡Qué excepción de vándalos! ¡Ni luchan! ¡Qué excepción de vándalos! ¡Ni luchan! ¡Vamos a aumentar la autoridad y... El movimiento de la caballería. Y la velocidad. Vaya, vaya. Me parece que no van a atacar. Por aquí hay algo, pero no... Tiene guarnición, ¿acaso? No mucho, pero bueno. ¡Vaya, la batalla! Swift y Sun. ¡Nada no llega! ¡Pues cartabó conquistada también! Vamos a seguir con nuestra conquista. Easy, easy peasy. Vale. Vamos a seguir investigando por aquí. Comandante. ¡Ahí está! ¡Uh, la, la! Esto ya es otra cosa. ¡Ready por las ordenes! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No se puede. 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 Ahí está. ¿Ha saqueado la ciudad? Yo creo que sí la ha saqueado. Vamos que se la ha saqueado. No se puede. Estamos Hosebi. No se de quién. Yo también. ¿Quiénes son estos? Sardi. ¿Quién es Sardi? No son los de la isla. Si. Si. Tienes que... No. 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 Te voy a arruinar el asedio. Los terrenos y los asesinos que se conocen a tu facción, pero con las que no tengas una línea de vista, son cubiertas por la lluvia de la guerra. Usa tus agentes y fuerzas para revelar las machinaciones de tus rivales antes de que actúan contra ti. Soy un shadow. No se mueve. Preparados por las ordenes. ¡Nos van a escapar! ¡Nos vamos a la batalla! ¡Lleguemos la lluvia en el asedimiento! ¡Lleguemos la lluvia en el asedio! ¡Lleguemos la lluvia en el asedio! ¡Lleguemos la lluvia en el asedio! No, ¡ponte! No, ¡ponte! SEPAISBAR Usa esta barra de espacio para atrasar el movimiento de todos. SEPAISBAR Especial tenso... Letrinas ¡Oh! ¿Cómo osa? Madre mía, no sabe lo que ha hecho No sabe lo que ha hecho No sabe lo que ha hecho ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Vamos, está más muerto Llega, vale Solamente vaya aquí a atacar Tengo que cortarle, yo creo que puedo ganar Sí Puedo ganar, creo que es fácil Este ejército Somos unos pocos menos Pero bueno, digo yo que tenemos un poco de calidad Ya Aquí lo que vamos a hacer es Cortarle Le cortamos por aquí Y Vamos a cortarles Por aquí el problema Es que voy a tener Negativo Entonces Tengo que terminar rápido Y Tengo que terminar Entonces Yo quiero que nueve turnos Con suerte esto Lo toco en el siguiente turno Con suerte esto Lo toco en el siguiente turno Vamos a perder menos dos Vale Vamos a perder menos dos Vamos a perder menos dos Vale No 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 Espera Ahora que se ha quedado sin suministros Madre mía se que tiene el recorrido largo No No Que me salgan ellos Son tres turnos Que me salgan ellos Son tres turnos Esto Menos Porcentaje siempre es bueno Esto Menos Primer No 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 Pero No No Ni Ni No Yo Creo Que puede No, no. Que puede solito. Que puede solito. A ver, espero que pueda controlar un poco el orden público. A ver, me va a salir, me va a salir en este turno. Si no es en este, en el siguiente. Me sale, pero seguro. De si tenemos batalla. A ver, me va a salir. A ver, me va a salir. A ver, me va a salir. En este turno me salen. Están perdiendo ya tropas. A ver, me va a salir. No me ha salido. Madre mía, si es que... Madre mía. Inútiles. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Uuuh! Vamos a solcharlo, pero, ¿tienes que subir el nivel? No, y esta es buena posición, luego terminamos aquí, y yo creo que ya terminamos al norte. ¡Uuuh! ¡Uuuh! A ver, debe ser fácil la batalla, y rápida, la juego más que nada para que tengáis alguna batalla, porque yo creía que me iba a pusear el anterior asedio y no lo ha hecho, pues nada. No. ¡Suscríbete! 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 ...stando en sus paredes... ...y... 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 ...a tu servicio... ...porque la gloria de Dios! ...sale un poco rápido... ...de la ciudad. ¡Dios mío! Quiero ver a Dios... ...y a Dios... ...y a esta habilidad... ...que si tuviera ballestas... ...la cosa era mejor... ...mmm... ...vale... ...vamos a seguir dando rápido... ...ah... ...me llevan las torres... ...pfff... ...nada... ...vamos a atacar... ...pfff... ...y... ...el enemigo se pone cerca... ...conocí... ...a ver que lance los vietiles... ...si quieren... ...no no... ...cala en marcha... ...cunuo... ...mine... ...tarลou... ...deja de un orden... ...lice... ...alguen unол... ...que se van a ir... ¡Yo quiero guitarra! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Advance! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta y tu avanza! ¡Vamos! 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 La batalla se convierte en nuestra favorita Miren con muchas unidades, por favor. Está ahí atrapadísimo. Los hombres están rompidos y corren por sus vidas. Los hombres están rompidos. Pues los vándalos, ¿qué le queda? No le queda mucho tampoco ya, ¿eh? Creo que ya están desaparecidos. No le queda mucho. No le queda mucho. Así que conquistamos esta ciudad y dejamos el capítulo por aquí. No le queda mucho. Sí. Efectivamente. Ah, no. Le queda una ciudad. Le queda una ciudad. Pues este irá a su búsqueda. Porque Belisario irá aquí a derrotar a los rebeldes. Y poco más. Y luego iremos a Italia. Bueno, no. A Corcega y Cerdeña. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Y adiós.